Hola, voy a explicar cómo podemos enviar un mensaje vía PASE. PASE es un sistema que nos permite enviar mensajes a los móviles de los padres y madres de nuestros alumnos. Entramos en Seneca, clicamos en Utilidades, Comunicaciones, Avisos PASE, Enviar SMS o E-mail. Repito, Utilidades, Comunicaciones, Avisos PASE, Enviar SMS o E-mail. Seleccionamos el curso, indicamos si va a ser un correo electrónico, que también podemos hacerlo, o bien un SMS. Escribimos el texto, que tiene que ser corto. Seleccionamos a los alumnos, alumnos o alumnos a los que queremos enviarle el mensaje. Se supone que aquí deben de estar los móviles correctamente introducidos. Y una vez que hemos indicado que es un SMS, es un texto, y marcamos los alumnos, le damos a Enviar. Y este mensaje llegaría al móvil del padre o de la madre. Gracias.